La Comisión del Instituto Dominicano de Seguros Sociales convocó a los gremios del IDSS para dialogar con el gobierno sobre las debilidades que presenta el sector salud. Mariel Reyes, en directo con nosotros, nos tiene los detalles. Buenas tardes, Mariel, cuéntanos. Gracias y muy buenas tardes. El director del IDSS aclaró que el diálogo que se lleva a cabo con el viceministro de la Presidencia se realiza para informar sobre las debilidades del instituto y no para negociar. Hemos solicitado a la Presidencia de la República, en la persona de su ministro de la Presidencia, representado por el licenciado Jiménez, que nos acompañe y en este momento estamos viendo cuáles son las necesidades de los sectores que acompañan esta gestión como sindicatos y gremios del IDSS. Es por eso que hoy estamos aquí en el IDSS, viendo cuáles son las realidades propias de esta institución y cómo en el marco de una política de salud, de una política salarial que se enfoque en el nuevo sistema de atención por niveles, pues el IDSS puede cooperar y que se pueda hacer desde una institución y desde el gobierno central para facilitar ese proceso. En el diálogo estuvieron presentes todos los representantes de los gremios del sector salud del IDSS, quienes llevaron a la mesa sus inquietudes sobre temas salariales y atención al paciente. Esta es una reunión de diálogo armonioso entre los gremios y la cabeza que están delante de las negociaciones que se han ido haciendo desde hace varios meses. Y aquí no se está hablando ni negociando nada, solamente coordinando y complementando ideas que en alguna manera afectan al seguro social exclusivamente. El seguro social necesita también el apoyo, no solamente moral, sino financiero del gobierno, para que el doctor César Mella, que fue recientemente designado como director general, pueda realizar una buena labor en favor de los trabajadores dominicanos. Estos temas discutidos serán llevados a la mesa del diálogo del próximo jueves entre el gobierno y Pana Salud. Es toda la información que tengo hasta el momento con esto. Yo retorno con ustedes. Gracias, Mariel.